Se anuncia para este viernes la presencia en Barranca Bermeja de la ministra de Minas y Energía María Fernández Suárez y el presidente de Ecopetrol Felipe Bayón. Ellos estarán en la planta de inyección de agua 6 Pia 6 del campo Silinfantas ubicada en la vereda Campo 25. Allí se hará la puesta en funcionamiento de una torre descarbonatadora, desarrollo tecnológico realizado por trabajadores de la Silinfantas. Según Ecopetrol esta actividad hace parte de la celebración del centenario de la industria del petróleo.